Música Bueno amigos como están, espero que estén muy muy bien Oigan pues el día de hoy me encuentro muy cerca de la plaza Paseo a Coxpa Ya que venimos a un lugar que amamos todos los mexicanos Donde solamente con un solo precio puedes comer y atascarte de toda la comida que te plazca Así que que les parece si me acompañan a deleitarnos en Alas Generalas Vénganse Y pues miren ya una vez entrando aquí al restaurante puedes calarte con estas bellezas Vean nada más que hermosura Estos son unos grafitis hechos a mano que están aquí en todas las paredes del restaurante Y está súper súper chido, vean todo colorido Muy muy bonito Miren inclusive apenas voy subiendo Miren va todo este lado acá la pared Se ve súper chido, bien colorido Y lo interesante es que todo esto es hecho a mano Miren acá los pollitos con todo el flow Hecho por un artista llamado Atna Así que está súper rifado Y pues solamente vamos entrando amigos a ver ahorita que tal nos va comiendo Bueno ahora sí mis queridos amigos ya estamos dentro de Alas Generalas Y déjenme decirles que solamente al entrar te sientes tan emocionado Al ver todas las paredes que están llenas de arte, de colores, cultura Como es nuestro México Y ahora sí hablando de la comida pues a lo que nos truje Chencha ¿Qué podemos encontrar en este lugar? Pues como dice en el título del video un gran buffet llamado Come Todo Que únicamente cuesta 155 pesos pero no se me espanten Ya que incluye hamburguesas, hot dogs, piernas, papas al horno y alitas Obviamente las porciones que aquí te sirven hagan de cuenta Tú puedes pedir distintos tipos de salsa para las alitas Donde también hay distintos tipos de alitas Que unas alitas se llaman fridas que son a la parrilla Las doñas que son frito tradicional Y las paquitas que son como boneless Que son crispy o sea como empanizado Aquí tenemos distintos tipos de alitas Mi mesa obviamente ya está repleta de comida Y no vayan a empezar a echar hey Toda la comida no la vamos a llevar si es que no nos la terminamos ¿Qué les parece si empezamos probando? Aquí tenemos unas alitas de mango con habanero No sé que tanto piquen pero pues aquí venimos a probar Así que vamos a ver que tal está Aprovechito Esta que es la alita de mango con habanero A mí sí me picó un poquito A ver si está un poco picosa No un picor extremo que mueres Pero está picocito, sabroso Está buena La verdad es que esa alita de mango con habanero Sí se me hizo un poquito brava Pero miren Ahora vamos a pasar a las alitas fridas Que son alitas a la parrilla Inclusive vienen con carboncito Vamos a probarla Está muy rica Esta tiene una salsita Es como un chilito de adobo Un chilito de adobo Está muy buena Tengo que reconocer que aquí Se me hace muy interesante La variedad que tienen de salsas O sea Hay 12 tipos de salsa diferentes Con los cuales puedes acompañar las alitas O las crispy O las piernas de pollo O sea literal Te dan una pierna de pollo entera Nosotros ahorita ya probamos mango habanero Y las friditas que son a la parrilla Estas son unas alitas Miren Parmesano Con ajo Cotija Francamente no sé que tal estén Huelen poderosas Pero vamos a ver que tal No está nada mal También está rica Está jugosita La alita Pero a mi parecer me ha gustado Hasta ahorita más Un poco más la de frida Y la mango habanero Que están súper súper chidas Ahora vamos a probar Una alita más Que es la alita Con teriyaki Vean Esta inclusive Huele igual súper fuerte El olorcito Las alitas de aquí vienen Pues con huesito Las puedes pedir Ya sean las alitas con hueso O los bones Que son los crispy Que es como la alita empanizada Vamos a ver que tal La hamburguesa miren También se me hace bastante rica Se ve que es un pan Pues hecho aquí por ellos Un pancito artesanal Casero Carne Queso Lechuga Ya depende de ti Si le quieres poner algún complemento Pero la hamburguesa Se ve bastante bien Vamos a probarla Huele rico La hamburguesa también está muy buena La carne si está jugosita Grasosita Sabrosa No está seca la carne Está Gruesecita Su buena porción de queso Lechuga Está muy buena La verdad amigos Es que aquí si tienes que venir Con muy buen estómago Y con mucha hambre Porque nosotros A pesar de ahorita Ya haber probado varios platillos Ya me estoy llenando Y miren Todavía ahorita aún quedan Estas que son Alitas Empanizadas Crispy Bowles Como le quieran llamar Vamos a ver que tal están Y obviamente vine a probar Un poco de todo Lo vuelvo a reiterar Ya que si solamente pedía Por ejemplo Puras alitas Pues obviamente No iba a poder disfrutar Lo demás Así que vamos a ver que show Por ejemplo Estas Están muy ricas Estas alitas Tú les puedes poner La salsita que tú quieras Aquí tengo una salsita Por ejemplo De tamarindo De piña Esta es una piernita Con salsa de tamarindo Vamos a probarla Tengo que reconocer Que las salsas De estas alas Y piernas Están muy buenas Es súper jugosa Las alas Deliciosas Hamburguesas Muy rifadas La carne El pollito Las papas Todo está Súper súper chido Obviamente está Demasiado llenón Aquí obviamente Aplica en los buffets Amigos Que no lo puedes compartir Solamente es para una persona Y además Que te lo tienes que comer Siendo responsables Para no desperdiciar Ni tirar la comida Entonces amigos Sean conscientes Pidan Con moderidad Como les digo Aquí no vayan a pensar Que todo esto se va a tirar Ni nada por el estilo No, no lo vamos a llevar Está muy rica la comida Las alas muy rifadas Puedes pedir las alitas Que tú quieras De manera ilimitada Obviamente consumiendo Una bebida Para que puedas complementar Bien tu buffet Hasta aquí concluye Este video Espero realmente Les haya gustado La verdad es que Este buffet A las generalas Está bastante chido La comida muy rica A mi se me hace Un precio muy accesible 155 pesos Por todo lo que puedes comer Obviamente hay que comer Con responsabilidad Amigos No se atasquen Y tampoco para que se despedice O se tire la comida Está bastante rico Muy rifado Y por favor si llegan a ir Etiquétenme o mándenme Un mensajito De que fueron a las generalas Ya que está De re chupete Y ya sabes que Si te gustó este video Por favor regálame muchos likes No olvides compartirlo Suscribirte Y no olvides seguirme En mis redes sociales Que van a estar en la descripción De este video Yo soy Donizuku Y nos vemos en la próxima Bye